La cumbia de los trece, pa' todo Fran trece, Mario trece con la montara rica Mueve las caderas porque ahora ya ha llegado, la cumbia de los trece con la pulga y el Mario Esto es para ustedes para el fin de semana, con los caguamones me pondré hasta la mañana Mueve las caderas porque ahora ya ha llegado, la cumbia de los trece con la pulga y el Mario Esto es para ustedes para el fin de semana, con los caguamones me pondré hasta la mañana La mojarra lírica Esta es la cumbia que ahora te traemos, aquí en el barrio donde siempre estaremos Juro cotorreo y no lo voy a cambiar, mientras las morritas a mi me van a bailar Contorrear, cantar y con los trece pa' pistear, saca el tank, aguas locas que tomar Con la paquilla, la piña sin olvidar al biche dolar Este es barrio fino y se invita a alguien Sea, y si caga el palo usted aquí se mea Sábado y domingo, como un mendigo Pásame un trago y te juro que yo sigo, que yo sigo, que yo sigo Porque para eso me pinto solo, 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 solo como tonto, confronto a polis que se ponen Hago a fiestas, te invito a la party, dime si tu gestas, estas ganas que yo tengo de bailar Solo tu me la puedes quitar Dar botes, déjate llevar por la pista y los rebotes Dale pa' front 13, dale pa' monclova Esta pinche rola se huirá hasta tu alcopa, mi lopa Déjate llevar por esta pista, ya no se resista Que hoy no saldrá, aquí en mi revista Vamos a pistear, alucinar con el mezcal ¿Quién yo soy? La mojarra lirical Este por ocho, dale para el ocho Y en la pinche oxi, compraré un cocho De roll en roll, nos vamos Solo que esta vez, si tu quieres pisteamos Mueve las caderas porque ahora ya ha llegado La cumbia de los 13 con la pulga y el Mario Esto es para ustedes, para el fin de semana Con los caguamones me pondré hasta la mañana Mueve las caderas porque ahora ya ha llegado La cumbia de los 13 con la pulga y el Mario Esto es para ustedes, para el fin de semana Con los caguamones me pondré hasta la mañana Muéveno, muéveno, adelante para atrás Que esta es nuestra cumbia y no vamos a parar Entonces saquen las caguamas que vamos a ponernos Todas las semanas, sábado, domingo Contura y estilo, la cumbia de los 13 Puro 3-5, vamos a pistearos si quieres al disco Esta cumbia va, va a toda frontera Pa' que mueven el culito y no van las caderas Puro cotorreo, todas las noches Saquen a la morra para que se moche Todos invitados, boquins y silicio Los 17 y arango, bailando los pasitos Échame el trango, quien yo soy El 13, el Mario So we jigging to the left, and jigging to the right We gonna do this shit, oh god damn nice So party, party, party less, I'll be white still Mamo so drunk that she's talking, make it ¿Qué te parece la cumbia de los 13? Watch me hit my taggy and you know I'm a wrecking Check it, cumbia, cumbia, cumbia para toda mi gente Mueve las caderas porque ahora ya ha llegado La cumbia de los 13 con la pulga y el Mario Esto es para ustedes, para el fin de semana Con los caguamones me pondré hasta la mañana Ya se la saben, la cumbia de los 13 Con la mojarra lirical Para toda la aviación, ya se la saben Un saludo para todas las chicas 13 Un saludo para el barrio La rodeca, el monte, el pepe, el jona, el tizoc El paco, el mario, la pulga, el perna El joni, el pipo, el pochas, el marcos El chucho, la vaca, el distino, cirilo, pelón La pinche vaquilla, el chino Y la piña y el dola Y que no falte el humor del pinche ma Esto es para que lo bailes el julio Ya se la saben, puro 13 PORO 13